Esa es la única forma de que caiga bien, así que aquí está, tengo el Realme 6 Pro, justo hace unos días que me acabo de llegar, lo compré por medio de AliExpress, que he escuchado a muchas personas hablar muy bien de este celular, y no digo que sea malo, pero al menos a mí como que si me hace un celular que está bien, dentro de lo que cabe está bien. Como que no tiene gran cosa que destacar, lo único que sí tengo que destacar un poco viene siendo pues los 90 Hz, aquí está, 90 Hz, el procesador 720, y los 30W de carga rápida, 4300 mAh, aguanten, déjale, abro aquí esta chingadera que no puedo, pero les comento, no, no, no me parece tan interesante como todas las personas lo dicen. Ah, chingada madre, güey. Listo, ah, cabrón. Aquí está, vamos a ver qué trae este Realme X, Realme X, ah, chingada madre, sigo traumado con el X2 Pro. Aquí está, aquí está, ahí vamos a ver, me parece que yo en esta ocasión compré la versión morada, que esta está bastante llamativa. Chingada madre. Listo. Uf, nueva interfaz, nada más. La semana pasada acabo de comprar el Realme X2, y supuestamente yo compré la versión china, pero traía idioma español, pero no, era versión china y sin idioma español ni nada. No, pero me parece que en la caja, mire, que sí traía idioma español, güey. Me parece que sí. Oh, trae doble sensor por la parte frontal, eh. Ah, la versión azul, pero bueno, aún así la versión azul sí destaca. Vamos a pasar a prenderlo, ahorita lo saco de su, de su cobertor, vamos a ver qué más trae en la caja, y vamos a ver el enorme cargador que suelen traer. Ah, güey, no podía faltar. Miren esta chingaderota, güey, y ya con el adaptador, miren cómo va a quedar de grande. No mames. Si en algo es bueno el Realme es en hacer sus pinches cargadores tan grandes, güey. A ver, por qué se dice, 30 vatios máximo, hecho en China. Su madre, esta madre sí está grande, no chingaderas. Y por este lado, el cable USB, y ahí entra tal pinchito, es todo lo que hay. Bueno, aquí pues nada más estaba la funda y esta chingadera, no lo mencioné, güey, nada más se los mostré. Aquí están. Vamos guardando esto por aquí. Y vamos abriendo. Ay, güey. Es que les digo que no me gusta hacer esto porque ya se pierde el valor del dispositivo porque ya no está sellado. Bueno, desde un principio, ¿verdad? Pero, uuuh, este color está rico. Vaya que está rico. A ver, por un poquito, deje, quito esta madre para poderlo mostrar bien. Y aquí no se mira muy bien. Bueno, sí. Pero, ay, güey. Es que el pedo fue de que los marcos los hicieron negros y la parte central nada más de color azul. Como que le quita un poco de su elegancia a eso. Yo había preferido que todo haya sido en este tono y se haya visto más cabrón. Por lo menos hasta acá. Los marcos, pues sí, no importa. Pero, por lo menos esta parte lo hayan hecho hasta acá. Y tiene como, da el reflejo como de un rayo, quiero creer. Ahí están sus cuatro sensores. Y vamos haciendo una comparación rápida. Aquí tengo el X2. Ay, ya valió madre. Y, wow. Sí hay diferencia, eh. Vamos viendo aquí lo de sus sensores. No hay tanta diferencia, eh. Nada más que lo que sí noto luego, luego, es de que el 6 está bastante gordo. Pero bastante, güey. A mí no se alcanza a ver muy bien, pero sí. Al tacto se siente bastante gordo este 6 Pro. Ah, güey. Ah, güey. Y aquí a primera vista sí trae español a huevo. Y con México. Ahí está. Y, pues, aquí pueden ver sus dos, su doble perforación. Bueno, es una sola perforación. Pero con doble sensor fotográfico por la parte del frente. Y a primera impresión. Ah, ¿por qué te caes, pendejo? Número güey. Y a primera impresión tiene un marco bastante grande. Como ahí lo pueden ver. Ahí está. Miren esa diferencia que hay de marcos. Y no es mucha, pero ya aquí sí se alcanza a notar. Sí se nota esa diferencia de marco, ¿eh? Pero bueno, voy a pasar... Voy a pasar a configurarlo. Aquí déjenme ver... Esto de acá. A ver qué y qué se le puede meter. Ah, su madre. Doble nano SIM y una tarjeta SD al mismo tiempo. Es muy bueno esto. Destacando que yo en esta ocasión tengo la versión... La versión de 8 GB con 128, si no me equivoco. No. Sí. Sí. 8 GB con 128. Está bien. Nada más que... No, güey. Como que no... No, no me está gustando. Me parece que este X2 trae el mismo procesador. El 720 o el... El 720 o el... No, trae el 730G. Y este trae el 720G. Pero trae 90 Hz. Panel IPS. Este 60 Hz. Panel AMOLED. Como que a la vez no le ha ido tanto sentido a este 6 Pro. Pero... Déjame iniciarlo y ahorita hablamos un poco más a fondo de esto. Listo que ya terminé de configurar el Realme 6 Pro. Pero... Y la verdad que hasta ahorita no me ha gustado. Anteriormente que lo estuve probando. Me estaba como que fallando mucho. Como ahí... No sé. Hay unas partes como ahí. O sea, sería que ya se hayas bloqueado. Pero... Porque dirías... No, pues es que tienes que tocar y soltar. Pero en unas ocasiones no reacciona. Y lo dejo presionado y de repente sí reacciona. Pero en otras ocasiones nada más... O sea, como ahorita... Se queda ahí. Y sí, trae el reconocimiento facial también. Aquí ya lo activé. Pues aquí trae sus dos sensores. Lo que me gustó mucho fue la animación. Ahí voy. Eso de ahí. Me gustó bastante. Ah, también quería destacar de que trae un protector de pantalla en plástico. Ahorita al parecer como que ya todos los fabricantes están agregando también esto. Y también la solución que encontré para esto de la huella. Fue de simplemente pasar de que... Cuando reconociera el rostro. Pasara directamente a la pantalla aquí. Desbloqueo automático. Y así de esta forma. En dado caso que no me lo conozca. Ahí está. Se ve como ahí. Ahí estoy pulsando con la uña. Y listo. También algo que me pareció muy curioso es de que supuestamente... El grosor de este celular es de 8,9. Y pues aquí en la parte de abajo. Supuestamente... 9. No es tan exacto. Pero acá en la parte de arriba me da un resultado muy diferente. 9,6. 9,7. 9,6. O sea... No sé. Me parece raro esto. 9,2. Aquí sí les digo. En la parte de abajo sí me da el resultado que debe de ser. Pero en la parte de acá arriba es donde me da 9,7. No sé por qué sea esto. Pero sí me da la impresión de que no tiene un grosor de 8,9. Porque este de acá tiene un grosor de 8,4. Miren aquí. Ahí lo pueden ver. Y me da la impresión de que el 6 Pro no tiene un grosor de 8,9. ¿Sería una diferencia de medio milímetro? No. ¿Sí? Sí. Sí, medio milímetro. Es la diferencia. Pero pareciera como que si hubiera una diferencia más. O sea, no me terminó de convencer del todo. Vamos a ver aquí cuánto mide con su sensor. 8 milímetros. Y vamos a ver acá de este lado. Tiene 10,3. Este simplemente de acá es muy fino, la verdad. Y pues también destacando que en el caso del 6 Pro trae un procesador 720G. Y este de acá trae un procesador 730G. Y supuestamente es mejor este procesador, el del 6 Pro. No le encuentro lógica a esto. Pero, pues bueno. Lo voy a estar probando por unos días. Voy a ver a ver qué tal. A ver si me termina de convencer que hasta ahorita. No me ha gustado. Y más que nada porque está bastante robusto. Aparte esta gran barbilla que tiene en la parte de abajo. Aparte los wallpapers tan culeros que tiene Realme. La neta tiene unos wallpapers. Pero bien culeros, güey. O sea, dirías. No, nada más uno. No, güey. Todos. O sea, son como que wallpapers como que bien sencillos. Y esto hace que pareciera que tuviera un panel de muy baja calidad. Me da esta sensación. Bueno, aquí este ya cambió un poquito. Pero sí da una sensación de baja calidad. No, no me terminó de gustar del todo. Y aunque no lo quiera uno. El wallpaper da una bastante impresión al celular. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Espero les haya gustado. Les haya sido de su agrado. Les haya ayudado. Más que nada. Ya saben, cualquier duda. Háganmelo saber en los comentarios. Con mucho gusto los leo. Y... Hasta luego. Por la parte del frente. Y a primera impresionada. ¿Por qué te caes, pendejo? Número 2. Uy. Uy.